Un desastre medioambiental ha castigado una vez más a los más pobres. Esta catástrofe ha afectado a los menos favorecidos, destruyendo todas las casas que se encuentran a las orillas del río, dejando a cientos de personas sin hogar. La razón es esta crecida que ha destruido los márgenes, hay que buscarlos en el aumento del nivel del mar que ha generado el cambio climático. Una vez más, la falta de cuidado medioambiental recae sobre los más pobres. Ahora damos paso a nuestra enviada al lugar de la tragedia. Buenos días, como pueden apreciar, no queda una sola vivienda. La riada lo ha devastado absolutamente todo. Ni una sola familia conserva su hogar, por más que ya habían avisado repetidas veces del alarmante crecimiento del río en los últimos días. Los expertos aseguran que detrás de estas crecidas está el calentamiento global del planeta. Devolvemos la conexión. Desde Global Television queremos hacer un llamamiento a aquellos que no nos falta de nada para que todos contribuyamos en el cuidado de nuestro planeta. Buenos días.